Carlos Maya, día hermoso que brillas ante mis ojos apagados sin entender ninguna luz que vuelva claro en lo oscuro. Sé quien te hizo que saliera a iluminar este viejo tendero, pisado por mucho pies en el pasado, pero ahora cubierto de sartas, de silvas y espinas que encierran el paso. A quien quiera que hay inocente, se intenta aventurarse entre sus ramas y se encuentra repartido en un mundo en su espíritu, lleno de amargos recuerdos. A veces sopla un viento suave, a la caliza con tu mano bondadosa, que brilla como una palma de luz, que suave se derrama sobre el agua, bañando la piel reseca y dura, por el polvo del camino. Un terror negro. 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 Un grey oí mi alma, dejando rotas las fuentes de tu amor, mi que me dan la vida y la continuidad en la existencia, arrancando mi futura visión, los últimos suspiros de mi ser, el tiempo ha llegado, marca con brillo su despedida, su ayer y su mañana son lo mismo, quizás pisa ya en el terreno del eterno, quizás sea que se me ha ido a la vida, quizás un gigante ciego me recoja como un terno niño entre sus manos y me acune de nuevo, como tantas veces tú no lo hicieses y me ayude a nacer, ahora que me muero, ahora que todo es nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!